Entonces entramos con... Bueno, este sí es un pregón de los dos, de Nicomedes y de Victoria Santa Cruz, ¿verdad? Vamos, mi querido Carlitos Ayala. Los tamaleros. Tamalé, 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 la tamalera llegó, el tamalero llegó, la tamalera suave, casera, rico, tamalera, tamalera suave, casera, rico, tamalera, tamalero suave, ¿quién me llama aquí? ¿Quién me llama acá? ¿Quién me llama acá? Tamalero suave, de a dos pesos le hago tamales muy especiales. Diga usted pa' cuando lo quiere que yo se los traeré, de a tres pesos le hago tamales más especiales. Diga usted pa' cuando lo quiere que cumpliré. Tiene huevo y pichones y manilla aceituna, Diga usted pa' cuando le traeré. Además, son de pura manteca, son de masa exquisita, Diga usted pa' cuando lo quiere que yo se los traeré. Mañana vendré, ya mi venta termine. Vamos juez, temprano, un segundo la seguiré. Mañana vendré, ya mi venta termine. Vamos juez, temprano, un segundo la seguiré. Tamalé, tamalé, tamalé. La tamalera se va, el tamalero se va. No hay nadie que se quede sin saborear mi tamalé. ¡Bravo! Gracias Bartola. Gracias Carlitos de Yala. Gracias Carlitos de Yala.